Es la primera vez que lo... ¿Ves cómo vende? ¿Le dan una libra? ¿Comprobarlo, da? ¿Le dan una libra? Vamos a comprar una librita para ver qué sabe. Vámonos de acá. ¿De cuál quieres? Este. Tenemos el negro también de este. A ver si quieres le saco la piedra. Si me sale ya no los coges. Todo esto lo tienes que esconder porque es orgánico. Es uno malo porque ya lo... Sí, es de lo que lo leñan, ¿eh, da? Sí, lo leñan para que se desgranen. Porque no es como el otro que es como... Ah, una buena buena. Por fábrica. Ah, se pasó. ¿Quieres la libra exacta? ¿Le quito o lo hace? Ah, sí está bien. Hasta que mide un poquito más, ¿eh, da? Voy a echarle otra libra. ¿Otra libra? Que sean dos libras, por favor. Le va a encantar este si no lo hayas. Lo guisa bien. Y también lo puede hacer como si come ensalada. Lo puedo poner ensalada. Es súper rico. Bueno, a mí me encanta. Y el negro está... ¿Y este es el jugo de Moiguin? ¿Este cómo se toma? Este es un vaso en la mañana y otro en la tarde. ¿Un vaso en la mañana? ¿Un trago? Son nueve dólares. Sí. ¿Cómo? Es un tequilero. ¿Sí? ¿Es uno en la mañana y otro en la tarde? ¿Hay de dos? Sí. ¿Colores? ¿Sabores? El negro está reforzado con dientes de león y ocho. Ay, por la madre. Ya se vamos a tragar de más. Ya me dicen que con una cora con dientes de león. Imagínese. Jejeje. ¿Verdad? Dale, sí. Dientes de león. No, 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 no. Paché allá, pero parece que no es. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por acá no se me quedaron. El brazo, el brazo, el brazo. El brazo, el brazo. Vienen barbado a depurrer con la gente aquí. ¿Dónde? Ah, sí. Hay muchas grandes, ¿eh? Ah, sí. ¿Con somente? No, no, no. Pásenle, pásenle. Ahí hay una mesa atrás, pueden ordenar y luego este. Se sientan bien listos. Llévense todos. Pásenle los tacos. ¿Tacos de asado? ¿No quieres quijaviria? ¿Estás lista? ¿No vas a querer quijaviria? ¿Vas a querer tacos quijaviria? ¿Estamos como el cafetón de chile? Para tomarle las órdenes. No me voy a tomar. ¿Quién sigue? ¿Esta? ¿No sé? Venga. ¿Qué tendrán? A ver, mi. Dígame. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas con dos? Sí. ¿Cambién a las otras? Sí. 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 ¿Qué piensas con dos? Sí. ¿Qué piensas con dos? Sí. 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 Salmín y cilantro y viene con su consome, pero si no quieres comer un poquito que la puedes poner cilantro y todo lo que tienes que hacer, le pongo no verdura, ok? Y el plato viene con la carne, la carne, tortillas y el dorso. Aquí hay marritos, que sean dos. Horchata, tamarindo, jamaica y limones. Horchata. Y nomás van a hacer dos horas de que se vire, ¿verdad? Cuatro y cuatro. Dos horas de que se vire y los tres tacos. Ok, los dos tantos, ¿qué más? Esto. No para tomar. Allá están, mi hija. Y el era aquella, tú puedes tomar el que quieras, ok? Ahí la podrán. Te voy a dar una horchata chiquita, medianita, pues, ok? ¿Sería todo? Todo, ¿qué quieres papi? 8, 8, 10, 6, 8, 24, 6, 6, 6, 7, 4, 34, y 7, 4, y 8. Mediana sobrana. Mediana sobrana. Este es tu hijo de la iglesia. Muchísimas gracias. ¿Cuánto vibra y agua? Agua natural. Agua. Y un agua. ¿Aquí es lo agarramos que queda? ¿De qué? Agua natural. Bueno, en la cristo, ahí no hay. Están allá atrás de la cristo. Una coca. Número doce. Número doce. Para una coca. Quien me llaman. Sí. Hace dos. Hace 90. Hace 90. Cinco de toques. Hace uno. Es muy buenas. Haceoxeca. Hacele. Hace Pris. Tris 거죠. no voy a agarrar las aguas porque veo que te atraen sodas las dos sodas la fue granada y la gris ¿Qué quieres? Ah, pero como dijo que era solo el actor Agraki, sí, cierto. Dejen mi huevo, el actor. ¿Oviven? ¿Oviven? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, el albarito! ¿Cuánto quieres, compañero? ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, el albarito! Esto va a ser en uno para la orden. Este cuando os cuena la puerta está a la orden de ahí, ¿ok? Dale, pues, gracias. bueno pues vamos a esperar la orden oye, ¿tendrían un número de oro? ¿el número es así como? ¿15? ahí está, ahorita va a chillar denme mi bebé así es amigos, vamos a soltar unos tacos de una birria de chivo, de caballo hay muchas cosas de gato, pero vamos a matar el hambre vamos a comer a las 10 de esta hora es por las 12, ya veo 2 y media yo ya tengo hambre, yo hasta lo que voy a disfrutar lo voy a disfrutar bien porque ya tengo hambre el horario de comer normalmente es a las 10 y este da a las 10 minutos, salgan ya sí, a las 10 es la verdad que ya nos dicen a uno vamos a comer y para afuera ahora estamos las 10, las 10 y las 11 y las 12 vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer también se podía ir abajo y nos dimos que, que caramba, vamos a quedar y nos dimos que, que estar aquí arriba y nos dimos que, que estar aquí arriba y nos quedamos ahí abajo si no nos gusta, le vamos a hacer que nos regrese a entender y le regresamos a comer me dieron una soda fría, caliente digo, porque las estaban metiendo peña vamos a ver, a un poco están, me dicen que con tu fría has hecho esa mano ahora vamos a ver, cuando hace un poquito, si salga bien ya cuando hace un plato de ser un negocio grande ya, les va a ver los sabores las que agarré, las que agarré, las que agarré son muy buenas ¿no? ¿o si estaba aquí? yo he puesto en otro, porque si ya, bueno así que ya nos trajeron tortillas se le ayudamos y estas son las horas que dan de gratis estas horas, ¿sabes por qué las damos? de gratis porque estas, como dijo la canción, y dadas las queridas bueno, a mi la persona no me gusta y yo, como siempre les he dicho, yo cuando voy a un lugar, voy a comer yo voy porque quiero comer y voy a pagar ¿verdad? y eso está, no, o no traer, o no traer, o no traer o no traer, o no traer, o no traer o no traer, o no traer ya está destafada las dos está destafada es que ahorita les vamos a mostrar peñones cuando traigamos, cuando traigamos la comida porque la vamos a traer, la vamos y la traer también nosotros oye, ¿sabes aquí no nos la traen? en otro lado la traen, ¿no? tiene un mal servicio pero si, de ley de él, tienen que traer a la uno bueno, pero como cada, cada puesto, cada local tiene sus servicios ya no mal les digo lo que es la traer ya que me va a dar муз. ¿Alguna? ... No lo haces chile, ves el cilantro. Faltan las tortillas, pero faltan los platos de pechuga, de menú, de panza. Faltan las tortillas, pero antes no le han puesto los consomés, es lo que le faltan los consomés. Tanto trabajo, ¿verdad? Gracias. Está más duro cerrando. ¿Quieres con cebolla y cilantro? Sí, por favor. Te daré la recarga. Claro. ¿Qué es eso? Hay una recarga. No, no. ¿Qué es eso? No. Aquí está. Te daré a mi par de las tortillas. No, ¿qué es eso? No, no, no. No. No, no. Oh, si pasé. ¿Está tirando? Hmm? ¿Está tirando? Ya, si lo miras, yo iba a corte. Ya, corte. Mira, esto es suceso. Camila. ¿Está tirando? ¡Vamos! ¿Está tirando? ¿Estás tirando?, ¿estás tirando? ¿Está tirando? Sí. ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡Gracias! ¡Que les vaya bien! Yo creo que nos va a quedar un poquito Un chorrito Un chorrito, un vaso de fruta, un elote Lo que pasa es que Estamos acostumbrados a comer en plato grande ¿Verdad? Y aquí a Arquís y a los cielos Nacemos los pulmines ¿Verdad? 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 ¿Quieres más para la trayectoria? ¡Gracias! ¡Verdad! 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 ¿Te gustaron? ¡Sí! Están buenos, ¿no? Estaban muy apretados Estaban muy apretados Yo intenté tener... ¿ your of God esta otra vez? No low Vamos a ver La otra vez se lentojo una... se lentojo una gordita una salv breakfast ¿Te acordás? ... Esa es una lavespa y que se compre Vamos a seguir caminando ahí Vamos a ir caminando ahí en las calles 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 ¿De dónde vienen ustedes? De Seattle. Ya los miramos cuando fueron las pistas. Es por eso que nosotros les deseamos que les buscamos los remates de aquí. Para que la gente cuando venga los pasen un rato aquí, ¿verdad? Sí, sí. Esa forma muchos ya conocen y nunca los conocen. Sí. Y es la segunda vez que venimos. Ahí está. Y mi esposa me dijo de broma hoy si pasamos a visitar. Ahorita me acabo de dar un amigo que vive de Tacoma. Ya que está en Guapato. Le digo, pero no estoy en Guapato. Yo ando por acá. Es un amigo que conozco y bueno. Mucha gente. Disfruten el día. Sí, pues yo te digo. ¿Quieres bajar también tú? Bájate donde. Sí, pues yo te digo. Allá yo estuve en Juro, Redo, Modesto, Jardina, Los Bayos. ¿Cuánto tiene ya? Yo por último aquí vivía en Diega. Allí estaba en la pista de chivas. Ahí con los chivas. Pero ya hay aquí caminando. Ya no tiene un agarre. ¿Sí, chivas? ¿Sí, chivas? Mira, vamos a dar acción. Ah, ella sí tomó leche de chivas cuando estaba en la planta. ¿Sí? ¿Sí? Sí, te espero, no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es la cosa de Jango? Y yo dije, venga, la voy a tomar. No, no, no. No, no, no. Hemos tomado cada vez que iba, ahí no. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Sabes, está bueno? Sí, la buena es la mejor. Caminale, mami. Caminale. Ay, caminale. 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 Ahí, que marioné. Ahí, guay. El compadre del... ¿Quién pasó? La cara que hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos pensando que... Todavía no se confirma, pero... Está contemplado esto. Puedo hacer un buen plan. Que vayan. ¿Vas a hacer presentación de ellos? Sí, vamos a presentar a la iglesia, a la bebé. Ya no te lo ayudó. ¿La de la edición? Sí. ¿Cómo estás, José? Sí. Aquí andamos, mire. Aquí andamos, tendidos como bandidos. Hay que darle. Y hay que darle, por favor. Ahí les voy a dar duda. Sí. No, sí. Pues aquí andamos, a la pulga, vale. ¿Dónde? ¿Dónde está él? ¡Saludos, Astasiaro! ¡Oh! ¡Saludos, Astasiaro! Aquí acabamos de encontrar a los cohejanos que... ...quien tienen el cerdo también. Sí. Ahí está la cámara, que le mandamos un saludo. A nuestro amigo José, Astasiaro. Un saludo que nos está mirando por ahí por... ...por una videollamada. Y la verdad que me siento muy contento... ...de poderlo saludar directamente a Jero... ...por medio de la llamada. Y él también, que está la paz y bien. Y que disfruta los momentos en la familia... ...y que disfruta los días soleaditos. Sí. 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 No, pues gracias a ustedes ¡crees amigos! ¿Se vienen? ¡Se los cuidan! ¡Pero para adelante, Lago! ¡Digo Alvarito y todos, de los televisos! ¡Desernos, Luay! Y ya está viniendo el frío amigos. Ya está viniendo el frío... ...y hay que aprovechar un momento... ...de la temperatura que todavía... ...no estamos a granito... ...ya por la semana que viene ya... Porque aquí está el parque, Dios mío, como a 29 grados, ya la manzana empieza a cuacar. ¿Y yo también buscamos que montamos que haces un año según las cuatro pulgas? No, no, sí, casi cuando ya se retira uno, pues ya no puede. Yo también, ante noche, con la pistola metaba en el cuarto, aquí está cuarto, digo, entonces ya para moverme, o sea, lo veo un poco acá. Pero, ya para no, los años le están pesando, está carajo, ¿verdad? Sí, no, Dios mío, me está cayendo para encima. Como la manzana que tenemos, ya está. Alvaro, Alvaro, ¿cuánta mi teléfono? No, sí, ya cuando estábamos en nuestro trabajo, luego se anda cayendo. Ahorita le vamos a pasar la dirección aquí a la familia, a la que nos acompañe, y si Dios nos presta toda la vida, ya nos vamos a estar mirando. Así es que, vamos a platicar ahorita un poquito, vamos a cortar un poquito el video, viejones, y un saludo para todos, ¿verdad? Todos, arriba, Michoacán, en su reserva. Aca, Michoacán, de Colema. Aca, Colema, vamos, saludos. Tecomán, de Cuálcomán, ¿qué haces? Tecomán y Cuálcomán, ¿qué haces ahí igual, verdad? Ahí está, no, ya. ¿Aguien que paisanos? No se les olvide dejar su like y pues que comenten, ¿verdad? Así es, viejones. Ahorita vamos a seguir mostrando los demás lugares. Ahí nomás para que vayan, le digan. Y guau, guau, dígame, perro. Esa, palabrita, la traía aquí, pero no, no podía decirlo. Ahí está, ¿verdad? Sí.